David, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Juan Carlos, para vos y toda tu audiencia. Bueno, lo primero, antes de hablar de las fiestas y de lo que ha sido el año de la municipalidad, preguntarte cómo estás luego del accidente. Bueno, gracias a Dios ha sido una desgracia con suerte, así que podemos contarlo y salimos lesos de las desgracias, como usted decía. Personas hay varias, pero se incluyó una camioneta, puede ser, doblón y... No, no, exactamente, salió una, frente a los Levi salió una camioneta ámaro, color blanca, doble cabina, vidrio polarizado y, bueno, nunca esperé que se me cruzara de la manera que se me cruzó y la única opción que tuve y pensé en el momento era sacar el auto hacia la banquina. Cuando saco el auto hacia la banquina, apoya las cuatro cubiertas sobre la banquina y es una zona donde hay piedra, el auto empezó a... se destabilizó y, bueno, no lo pude controlar y yo creo que frenó un poco en el sentido de cuando se destabilizó el auto, porque yo lo único que hice es tratar de corregirlo y sacar el pie del acelerador para poder llevarlo y, bueno, el auto entró, se cruzó en un momento y volcó. Dicen que en ese momento no hay que tocar el freno, nada, porque el auto... es peor, ¿no? No, sí, en realidad no toqué nada, lo único que hice es desacelerar, saqué el pie del acelerador. Era la opción, me parece, más acertada porque por ahí uno saca conjectura después de lo que pasa, pero si yo lo agarraba a la camioneta, lo agarro casi al medio y creo que hoy a lo mejor no estaría hablando con ustedes. Si lo esquivo por la zona de atrás de la camioneta, había cantarillas del otro lado, así que, bueno, fue una desgracia o con suerte, la podemos contar. ¿El conductor ni se enteró, siguió del agua y no paró? No, no, se fue, se fue porque yo salí rápido dentro del auto, me saqué el cinturón, le saqué la marcha del auto y, bueno, cuando salimos, que fue cuestión del segundo, no estaba más allá. O sea, incluso le agradezco que estaba ahí Fabián Riquelme, que nos ayudó y, bueno, le pregunté a él si había visto una camioneta blanca y no estaba, ya había, se había dado a la fuga. No solo cometió un error de cruzarse, de meterse a la ruta cuando venía un auto, en este caso vos, sino que además, peor porque abandona, no sabe cómo... Claro, en realidad no sabe cómo estaban los ocupantes del vehículo. Y es más, ahí hay un cruce clandestino del paso a nivel, o sea que, si bien la frente, para que usted tenga un sentido de ubicación, fue frente a la Levy, el paso a nivel real está mucho más atrás de esa entrada, o sea, yendo de Sarmiento hacia Pergamino, está mucho más adelante el cruce. Así que hay un cruce ahí clandestino y esta persona, no sé si era hombre o mujer, la verdad que no lo vi, porque como tenía vidrio polarizado no lo vi, así que, como cruzó por un lugar que no debía cruzar. Pero bueno, ya está, ya fue, uno lo puede contar y... Y él me había, o sea, me vio, porque yo pasé por frente de él... Lechevista. Lechevista, diríamos, ¿no? Así que bueno. ¿No iba solo? No, no, iba con la hija de Fernanda, así que con Valentina, que me pidió que... Yo tenía que ir a hacer unos trámites y ella me pidió si la llevara a Pergamino, y dije que sí, como no vamos a llevar a Pergamino, así que íbamos los dos. Bueno, se puede decir que una gracia con suerte. Y gracias a Dios, a ninguno de los dos nos pasó nada, así que bueno. Son circunstancias de la ruta, ¿no? La importancia de tener el cinturón de seguridad. Y sí, o sea, para aquellos, aquellas personas que viajan no duden de ponerse el cinturón de seguridad. A mí en ningún momento nos movió de la butaca, así que... Bueno, es importante usarlo. David, cambiando un poquito de tema, pasando algo un poco más bello, se termina un nuevo año, un año que ha sido difícil para todos, seguramente, como todos los años, pero que el municipio, según lo que mostró Leacer el otro día en conferencia con Nostoy, ha sido un buen año, ¿no? Sí, o sea, económicamente ha sido duro, pero ha sido un año bueno, donde se vienen pagando proveedores y donde se vienen pagando los sueldos, y por ejemplo, el aguinaldo y hora extra ya se liquidaron, así que bueno, estamos muy contentos de poder llevar esta economía adelante de nuestro municipio, ¿no? Está bien. Un año más que se termina. Un año más que se termina y cumpliendo con lo que siempre hemos venido diciendo en el 2007, abonar los sueldos de tiempo y forma. Bueno, queda un año más de la gestión Nostoy, por lo menos, en caso que se presente, después el pueblo dirá, ¿no? Sí, exactamente, queda un año más de esta gestión y tenemos fe que vamos a seguir trabajando por Sarmento. Difícil de creerlo cuando Nostoy no era intendente, cuando era candidato, digamos que vuelva a ganar, que la gente lo vuelva a respaldar con una segunda gestión ahora, esta es la cuarta, y bueno, y se termina una gestión, no sé el año que viene qué es lo que va a suceder, pero en línea general es una gestión bastante buena, ¿no? O sea, si me preguntan una opinión personal como ciudadano, no tengo duda que tendría que seguir el intendente, porque lo que ha demostrado y se ha hecho por camitanzamiento, dudo que alguna otra persona lo consiga o lo haga, así que hasta ahora de lo que han estado no han demostrado ni el 10% de lo que se ha hecho en esta gestión. Y me pone orgulloso haber trabajado y haber estado en esta gestión, donde tener una persona que quiere y trabaja por Capitán Sarmento. Entonces eso es muy importante, tener un compañero de trabajo que gestione y esté sobre todo lo que necesita para Capitán Sarmento. David, por último, así no te robamos más tiempo, estás muy atareado hoy. Ah, por favor. Si es por mí, sabés que sigo preguntando, las notas largas nos dan resultados, porque la gente siempre las mira o las escucha. Un saludo para la fiesta, para el año que viene, un deseo para la gente. Y el saludo es que la pasen en familia, disfruten de la familia, y que la pasen a los chicos, que se cuiden, porque la vida es linda, y el año que viene, que bueno, que nos encuentre trabajando y con muchas más ganas de seguir progresando por Capitán Sarmento, que a todos los sarmientenses o sarmenteros nos encanta Sarmento, entonces me gustaría que el año que viene redoblemos los esfuerzos, obstante nosotros que estamos en el gobierno, para que Sarmento siga creciendo de la manera que lo hizo en estos últimos siete años. Así que, bueno, Juan, nada más, y le mando un abrazo a toda la gente de Sarmento. Bueno, muchas gracias David. No, por favor, gracias a vos, Juan.